y bueno vamos a repasar un poquito tenemos primero burger then we have cappuccino excellent then we have pizza then we have cake 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 toy un juguetito ¿dónde está toy? ¿ya lo vieron? toy toy excellent then we have soda 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 soy toy ¿qué? toquenlo con su dedito Marcelita ¿qué? ¿qué? pizza ¿dónde está pizza? hoja capuchino 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 burger 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 ¿dónde está capuchino? capuchino pizza 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 cake ¿Dónde está Toi? ¿Dónde está Toi? ¡Soda! Bueno, esa es soda. Puede ser Coca-Cola, Seven Up, todo eso es soda. Listo. Bueno, vamos aquí a hacer nuestra primera. Busquemos allí en nuestra hojita. Busquemos dónde está K y lo anotamos cerca de K. Excelente. Muy bien. Number two. You are going to find where is the burger. Y se lo anotan a la parte. ¿Dónde está Burger? Burger. Luego de Burger where is the pizza. Es muy difícil. Pizza. Pizza, pizza. 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 Busquemos pizza. Excelente. Then we have number four. Toi. Busquemos. ¿Dónde está Toi? Toi. No lo digas. Toi. Toi. Very nice. Toi. Then you find where is the soda. Soda. Anoten ahí. Soda. 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 Busquen donde está Soda. Si lo anotan sebo. Soda. Very nice. Excellent. Then we have number six. We have the cappuccino. 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 Y te vas a tener 5 minutos para pintar. Sí, tú puedes elegir las colores. Es tu decisión. Cuando terminas, te di cuenta que me terminas. ¿De qué? Este tema, escuchen, tenemos aquí ya nuestra hojita, ya le pusimos los nombresitos, ya lo decimos, lo decoramos con Rians. Pero exactamente vamos a aprender este tema que dice How Much, entonces lo anotamos como título hasta arriba de nuestro notebook, ¿Sí? Hasta arriba de nuestro notebook. How Much. Anotemos en nuestro notebook de inglés. Y ahí, mi amor. Bueno, ¿Y para qué nos va a servir esto de How Much? Vamos a hablar de precios. Para hablar de precios, vamos a hablar cuánto cuesta la pizza, cuánto cuesta cake, cuánto cuesta soda, pero lo vamos a, lo vamos a hacer, vamos a hacer más ejemplos en la próxima clase. Solo anoten Talk About Prices. Aquí para que lo tengamos. ¡Eh! Solo vamos a copiar lo que está arriba. Sí, mi amor, lo de arriba es el título. Gracias, mi amor. You're welcome. Me va a mandar fotita hoy únicamente de la hojita hasta donde llegamos. La próxima tenemos otra actividad con la hojita. Entonces, tenga la lista también otra vez. Gracias.